Creo que ya ustedes tienen conocimiento de que aquí en Chancaído vamos a iniciar un plan piloto del proyecto Actívate Barrio. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con todo lo que es la población en el tema de mantenimiento de sus áreas verdes, el mantenimiento del pintado de sus calles. Vamos a tener también unas tardes deportivas, vamos a tener campañas de salud, vamos a tener la sensibilización y capacitaciones a través de seguridad ciudadana. También lo que es el tema, el tema de lo que es residuos sólidos. Tenemos el tema también de defensa civil, donde se va a sensibilizar a la población para que ustedes conozcan también la zona segura, ya que en cualquier momento la naturaleza no puede dar con un sismo. Entonces hay que estar preparado y conocer todo este tema. Y es por eso que en esta oportunidad estamos aquí en EFábrica para consentizar a cada uno de ustedes y sensibilizarlo con el equipo que estamos aquí de la municipalidad, que es lo que realmente se va a hacer los días 24, 25 y 26 de junio aquí en Chancaído. La zona norte, aquí en la zona norte, y en la zona norte, realizamos patriaje en esta zona, pero siempre hay una problemática, en cada lugar es diferente. Bueno, posteriormente me preocuparán, pero la recomendación de aquí es que en esta oportunidad con el programa Actívate Barrio, el señor alcalde quiere integrar la población para poder trabajar junto con la municipalidad. En este caso, seguridad ciudadana. ¿Cómo? Hay un dicho que dice, cuídate que te cuidaré. Nosotros mismos también, contribuir con lo que es seguridad. Nosotros mismos, darnos nuestra seguridad. Y también, servir de información para nosotros. Pero una buena información, porque debemos tener una libreta donde anotar hechos que ustedes puedan denunciar en forma reservada. No es un problema que solo pase aquí, que la gente camina fuera de sus casas, que está acostumbrada a comer algo y a tirarlo en la calle. Y siempre decimos, la municipalidad no barre, la municipalidad no recoge, la municipalidad X cosas. Qué bueno que el señor haya hecho mención respecto a este tema, porque es un problema latente, no solo aquí, sino también en el cercado. En el cercado de Chacay. Muchas veces, tenemos barredores, por ejemplo, hablando en el tema del bulevar. La gente viene cerca a los tachos de basura, sin embargo, come y bota sus papeles en plena pista. Otra cosa que ellos hacen es, sacan su basura fuera del horario o sabiendo que el carro compactador ya pasó, y agarran y meten sus bolsas de basura a los tachos, cuando esa no es la función de los tachos de basura. Los tachos de basura son para disponer residuos sólidos, producto de nuestra transitabilidad. Es decir, papeles pequeños, envolturas de galleta, pequeños vasos que podamos tener y no para poner nuestras bolsas de basura. Así mismo mencionarles que también tenemos un horario de recojo de residuos sólidos, que ya está bien establecido en las zonas periféricas, dependiendo de las zonas, si hablamos de la zona norte, martes, jueves y sábado, si hablamos de la zona este, lunes, miércoles y viernes, si hablamos de la zona cercado, estamos hablando que es el recojo de lunes a viernes, y así se han ido dando este proyecto de residuos sólidos. Quiero argumentar que también vamos a tener lo que es el tema de sembrado. No ha venido ahorita el director del área, pero vamos a hacer una faena de sembrado de áreas verdes, en los lugares donde falta todavía colocar áreas verdes, y de repente en algunos sardineles donde se ha podido morir el tema de las plantitas, el gras, vamos a hacerle sembrado. Y también estamos haciendo una campaña con todas las tiendas comerciales de la calle principal de Chancallido, donde nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos coordinado con ellos para poder realizar nosotros un sembrado en maceteros. Ellos nos van a dar una maceta y nosotros les vamos a obsequiar una plantita donde ellos van a firmar un compromiso de poder ellos mantener esa plantita. Nosotros vamos a venir, vamos a monitorear que esa plantita esté viva y que esté bien cuidada. Entonces igualmente yo les invito a ustedes, a través de su presidente de la Junta Vecinal, si alguna de ustedes quieren tener sus plantitas o por ahí de su casa, también igualmente pueden inscribirse porque las plantitas las vamos a obsequiar, va a ser gratis de parte del señor alcalde, él mismo va a comprar las plantitas, así que aprovechen ustedes para que tengan su maceta afuera de su casa o si de repente tienen su jardincito afuera, poder sembrar. Lo que pasa es que nosotros queremos poder realizar y tener más áreas verdes aquí en Chancallido. Si ustedes se dan cuenta, hay pocos espacios de áreas verdes en Chancallido. Entonces queremos que a través de los maceteros poder tener nosotros al menos un pulmoncito aquí en cada casita o en cada negocio. De los 80 establecimientos que tenemos, desde el inicio de Chancallido hasta el último establecimiento, que es el restaurante Paola, todos nos han aceptado que van a comprar su macetero para que nosotros podamos obsequiarle sus plantas. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones, Chancallido como acá también, que estamos teniendo por sectores. Y quiero que entiendan que este programa se va a llevar a cabo acá en Chancallido. Nace una señora preguntó, dijo, vamos a ir a Chancallido, señores. Es el compromiso de hacerlo acá, en mi tierra, Chancallido, y se ha escogido que sea Chancallido. El centro piloto de que se lleva a cabo es este proyecto de activas de mi barrio. De tal forma que nos vamos a confundir con la población, las autoridades y todos los trabajadores de la municipalidad van a venir acá a comprometernos con ustedes, a que ustedes tengan un compromiso de mejorar su barrio en diferentes actividades. Les decía también que no han venido los de Defensa Civil porque de repente están ocupados, pero ellos, en sus exposiciones que hemos tenido, que han tenido ayer y toda la semana, de acuerdo a una charla que tuvimos, una conferencia en la municipalidad, que viene el Instituto Geofísico de Perú. Estamos en una situación de que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto de una magnitud que de repente las casas, muy fuerte, muy fuerte, superior de repente a lo que ocurrió en Ecuador. Tenemos también que estar alerta a esto. A veces creemos que como no sucede, no pasa nada, pero en cualquier momento puede pasar. Y es más, puede venir hasta un maremoto. Se sale el mar. Chancayos es una zona peligrosa igual que el puerto. De repente Chancayos está un poquito protegido, pero el puerto y Chancayos son zonas bastante bajas, casi está al nivel del mar que el mar se viene. ¿Y dónde correr? Entonces van a ver simulacros acá de sismo y se van a demarcar las zonas donde nos vamos a ubicar. Eso es importante, señores, porque tenemos niños. Está la futura generación del Perú. Gracias. 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 Gracias.